Un piano callado y helado a mi lado Un trozo de un fotón y yo solo yo Cantándole a la soledad, cantándote a ti Tratando de superar tu partida Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos cada espacio de tu cuerpo Y quiero verte, tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Piénsalo bien, míralo bien, mira Que soy el único que puede entenderte Y tus locuras no creerá Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Pero a ti y hacerte el amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Te sueño, despierto Que te tengo en mis brazos Te beso tus labios Pero no estás aquí Perdóname mi amor, perdóname No puedo vivir así Pensando que te perdí Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos cada espacio de tu cuerpo Hoy quiero verte, tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Piénsalo bien, míralo bien, mira Que soy el único que puede entenderte Y tus locuras no creerá De correr a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Pero a ti y ganas de correr a ti y hacerte el amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Tu ganas de correr a ti y hacerte el amor Vuelve por favor Vuelve por favor Oh, 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 oh Corre a ti y hacerte el amor Ahí contigo quiero estar y a tu lado despertar Corre a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Pero piárate de mí Corre a ti y hacerte el amor Recapacita mi princesa Recapacita, mi corazón te necesita La vida no es la misma si tú no estás aquí La vida no es la misma si tú no estás aquí La vida no es la misma si tú no estás aquí La vida no es la misma si tú no estás aquí